A sólo unas semanas de que termine el ciclo escolar 2012-2013, maestros adheridos a la CENTE en Michoacán retornaron a las aulas después de 54 días de paro en escuelas de nivel básico. Levantamos el plantón en la madrugada del domingo y a indicación después de esta actividad de regresar a la clase. El líder magisterial prometió que a través de cursos de regularización, después de las clausuras escolares, los alumnos y docentes que así lo acuerden retomarán materias no vistas. La propuesta de alargar el ciclo escolar independientemente de las clausuras, se puede seguir trabajando en la tabla. Esta indicación quedará sujeta a consideración de docentes y padres de familia, por lo que no todos los alumnos de nivel básico se beneficiarán con esta medida de aplicarse. alumnos de nivel básico del estado estarían en riesgo de no concluir sus programas educativos en caso de que sus maestros no acuerden en los centros escolares implementar jornadas extraordinarias una vez cerrado el ciclo lectivo. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.